¡Suscríbete! En su segundo vuelo cerca de la temporada, los mayos tomaban ventaja tempranera. Y en la cuarta entrada vino la respuesta del equipo de Yatis. Después de que Leo Eras envasó con base por bola, aprovecha para anotar con este well pitch. Y este elevado profundo de Jesús del Cacao Valdez, una gran jugada de Alex González. Pero le permite anotar desde la tercera ventrisa y corre a Isaac Paredes. La reacción de los mayos vino rápido en la misma quinta entrada. Alonso Harris hace crujir la majagua, el cuadrangular en solitario para emparejar los cartones a dos carreras. Y vino el séptimo episodio. Y de esta forma Alonso Harris conecta el imparable titubeos en el jardín izquierdo por parte del Cacao Valdez. Y esa más rentaría se desliza en el hockey. Habían traído a correr, perdón, por Fernando Flores. Y después con este batazo de Elmo Reyes, se venía la cuarta carrera para los mayos anotada por el propio Harris. 4 por 2 el marcador en este momento. Sin embargo, por segundo partido consecutivo, los yaquis vuelven a anotar en la novena entrada ante los pichos de Jesús Pirela. El batazo de Daniel Robertson se convertía en uno de coplete. Y después, en error del jardinero izquierdo, anotaba la tercera carrera del conjunto. Sin embargo, sacó el out 27 Jesús Pirela para apuntarse su quinto salvamento de la temporada. Roteo Martínez, su segunda victoria. La derrota para Nathanael Santiago. Así.